Ahí está bien, Rosito y Palma, contame cómo fue esta clasificación en esta tarde calurosa en Buenos Aires. ¿Qué tal? Saludar a todos los televidentes, oyentes. Una clasificación apretada, fue muy muy apretada, en menos de una décima de los tres. Pero creo que nosotros la perdimos cuando Fefo tiene un problema con su auto, que hubo en Dera Roja. Me faltaban 20 metros para llegar a la meta y cerraron la vuelta y me pusieron roja. Digamos que hice una vuelta completa de más que todo el resto y la goma se quemó. En una vuelta de dos minutos es mucho y creo que ahí perdimos un poco ese potencial que veníamos demostrando. Pero bueno, al margen de eso, contento, el auto funciona bien. Creo que a la diferencia que fue la Pol, podría haber sido para cualquiera de los tres de adelante. Así que bueno, satisfecho con el funcionamiento. Siempre es gratificante poder ser competitivo del arranque del año, así que muy feliz. ¿Cómo lo fuiste todo el año pasado? El año pasado hubo carreras que perdiste muchos puntos, pero siempre el auto era competitivo. Sí, sí, siempre fue competitivo, siempre estuvimos adelante. Si hubiésemos sido por muchos parates que estuvimos, hubiésemos ampliamente sido campeones. Pero bueno, lo pasado es pisado, este es un año nuevo. Y lo bueno es estar al frente, estar adelante, dentro de las dos primeras filas, es muy importante. Siendo una carrera en el 6, con la temperatura que mañana dicen va a ser similar al de hoy. Cambio de normástico. Por ahí, largando entre los dos o tres primeros lugares, se pelea la carrera. Sí, yo creo que la demostrando dentro de los cinco, que se mantenga una brecha de un segundo y medio o dos, esos cinco, va a estar la pelea sin dudas de la carrera. Así que bueno, hay que hacer una buena estrategia, que salga bien la parada en boxes, y tratar de que todo funcione de la mejor manera. Y Palma, gracias. Gracias a vos. Osito y Palma.